LUCÍA MÉNDEZ Y LUIS MIGUEL ANTERIOR Luis Miguel con sus padres 3-4 diapositivas copyright THX Medios S.A. Luis Miguel y Mariana Yaisfec en 1987, cuando eran pareja 4-4 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. Luis Miguel y su hija Miquel es a las 4-4 diapositivas la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez confesó que sostuvo una relación con el sol a finales de la década de los 80, cuando él era menor de edad y ella tenía 30 años. Luis Miguel, tenía 17 años y a mí me dijo que tenía 20, casi me muero, casi me da un ataque, te lo juro, en serio. Yo estaba en un momento también físico muy impactante, con todo respeto y humildad lo digo, a mis 30 años estaba en mi mejor momento profesional y cuando lo conocí realmente nos impactamos. Luis Miguel, fue una atracción mutua, él era muy bello y yo no estaba tan fea, dijo en una entrevista en mayo pasado para el Sobu Primera Mano. En la misma entrevista, Méndez negó que el intérprete de cuando caliente el sol hubiera perdido su virginidad con Mariana y Azfeca a los 17 años, ¡Ay, por favor! Siento comunicarte que Luis Miguel a los 17 ya la había perdido hace mucho tiempo atrás. También detalló la razón por la que puso punto final al noviazgo, me daba mucho miedo perderme de amor, era imposible no caer y por eso me retiré de su vida, no pude. Luis Miguel le dedicó la canción Por favor, señora. Por favor señora no se me ofenda no desprecio su amor, comprenda es usted muy bella, es usted perfecta pero entienda que, yo busco o trascenda la canción que Luis Miguel le dedica a su madre Marcela Bacer y Luis Miguel vio a su mamá por última vez en un concierto que brindó en Argentina, en 1986, y hasta el momento no se sabe dónde está. Cuando el cantante tenía 16 años solía dedicar en sus conciertos el tema Marcela a su mamá, que años atrás Luisito Rey le había compuesto a quien era su pareja. Pero Marcela no es la única canción que Luis Miguel le dedica a su madre, el bolero Yo sé que volverás recuerda su ausencia. Escrito por el poeta mexicano Luis Pérez Sabido y musicalizado por Armando Manzanero, la canción comienza así yo sé que volverás cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido, la cita no ha cambiado aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido. Al oír esta canción, automáticamente pensé en ella, confesó Luis Miguel en una entrevista que concedió a la revista Eres, el año que salió Romance, 1994. Culpable o no a los 17 años, tuvo un romance con Mariana Yazbek, una fotógrafa. La relación se fue desgastando por el acoso de la prensa, las presiones y las sospechas de infidelidades. Alejandro González Iñárritu, el famoso director fue señalada como el tercero en Discordia. Yazbek había terminado una relación con el director de cine mexicano, galardonado con tres Oscars. Poco antes de empezar un romance con la estrella latina de acuerdo a la serie biográfica, el cineasta mantuvo una relación con Yazbek mientras ella aún estaba de novia con Luis Miguel. Ese engaño lo inspiró a cantar culpable o no. Precisamente ahora que tú ya te has ido me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos. ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad es una pena siempre seguirás doliéndome y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Disfraces Araceli Arámbula, la mujer que logró que él, Sol, se acercara a su hija, Michelle Salas, y con quien tuvo dos hijos, fue uno de los grandes amores del cantante, quien en muchas ocasiones mencionó que la canción era para ella. Aquí me tienes con la luz de un cenital sobre mi cuerpo olvidando soledad y amores viejos con tus aplausos apasionados que privilegio. Aquí me tienes ya cansado de aventuras de ida y vuelta, de disfraces, de caduras, de cadenas que no me dejan vivir mi vida como cualquiera. Te necesito Luis Miguel tardó en reconocer que Michelle Salas era su hija y fue recién en 2005 cuando ella lo confirmó. Durante un tiempo, el cantante no tuvo contacto con Michelle y en 2008 reanudaron su relación. Posterior a este acontecimiento, el cantante comenzó a incluir en sus conciertos la canción Te necesito. El vídeo parece que habla de una relación romántica, pero si le ponen atención a la letra la cosa cambia. Más noticias en MSN 2.30 Mujeres que forman parte de la historia al amoroso de Luis Miguel Fuente, SoBistal y los secretos del vídeo o de la incondicional de Luis Miguel Vídeo o de imagen televisión. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. SoBistal y el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. HTTP 2.8-bit.li.12-nt2wz5 Imagen Televisión 1 Cancelar 00344 Configuración desactivado HDHQS Dela Los secretos del vídeo o de la incondicional de Luis Miguel Los secretos del vídeo o de la incondicional de Luis Miguel Imagen Televisión, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059, el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446, Joao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 141, balacera interrumpe transmisión de Seila, el universal 049, así comenzaron el año. 2018 Los Famosos El País 1 a 31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1 a 23 Príncipe Harry entrevista a Obama el universal 1 a 1 primeras veces complicadas, abuelitos sobre overboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1 a 5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Suma casi 100 m de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua cameraone una siguiente.